hola más bellas bienvenidos a mi canal hoy tenemos predicciones para ecuador vamos a ver qué va a estar sucediendo recuerden que tengo ya predicciones para ustedes aquí en el canal en el playlist de ecuador y vamos a ver qué nos quieren decir los seres de luz a continuación que se va a estar experimentando con el presidente daniel que realmente es impresionante los cambios que estuve viendo anteriormente para los hermanos ecuatorianos vamos a ver ecuador que viene para ustedes hay mucho enfrentamiento me están diciendo es el presidente realmente está tomando acción en contra de la desobediencia y también de todas estas personas que estaban acostumbrados al crimen organizado ok y hacer lo que quisieran en el país la delincuencia se le está poniendo un límite me dicen que él está trabajando en equipo no está solo está buscando alianzas y ayudas estratégicas para poder levantar el país nuevamente vienen ofertas me están diciendo que va a recibir donde él va a tomar acción con muchísima inteligencia para ayudar económicamente ok porque vienen ayudas económicas que lo van a estar colaborando y le van a estar favoreciendo para crecer mucho más la economía del país me están diciendo también vienen buenas noticias pronto para los hermanos de ecuador mucha prosperidad la prosperidad se va a alcanzar al más bellas esto se va a llevar un tiempo hay se está haciendo como una reestructuración en el país se están haciendo cambios a niveles muy profundos ok pero eventualmente el éxito y la prosperidad vienen asegurados para los hermanos ecuatorianos hay que ser resilientes también me están diciendo de que muchos delincuentes y personas que tienen que dar cuentas delante de la justicia ok van a estar escapando van a tratar de escapar de huir del país y también de engañar ok a la justicia para no tener que enfrentarla haciendo trampas pero definitivamente él también me están diciendo de que tiene que tener mucho cuidado con espionaje y con personas que aparenten ser lo que no son ok personas a su alrededor el por lo que yo estoy viendo acá el país wow hay mucha información el país tiene prisa por los cambios que se necesitan y estos cambios yo veo muchos manifestándose en este año 2024 de manera asertiva él es muy fuerte él también está muy interesado en que las cosas ya sean transformadas y poder ver los resultados de todos estos esfuerzos y sacrificios me dicen que él va a tener un éxito y un logro y un cumplimiento muy fuerte en todo lo que va a estar haciendo también veo un posible viaje más adelante en cuanto a la salud veo que él va a estar muy bien saludablemente físicamente también y me están diciendo que va a ser reconocido por grandes instituciones por todos los cambios que él está haciendo y por todo el arduo trabajo que se está realizando en el país para mejorarlo mucho cuidado veo traición para él más adelante también de una persona muy cercana que él no se lo esperaba y esto siento que le va a afectar a él emocionalmente él va a tener que buscar la manera de superar esta traición pero lo va a hacer también dicen de que va a tener varias opciones varias propuestas de personas que van a querer colaborar con el con el país como tal y con su presidencia y siento y veo acá que uno de ellos y que va a ser un gran aliado va a ser los eeuu y también los hermanos argentinos aquí viene mucha claridad me están diciendo muchas verdades van a ser reveladas van a salir a la luz y las personas van a apoyarlo muchísimo más de lo que lo estuvieron haciendo anteriormente ok al final se va a revelar quién está con el pueblo y quién no porque hay personas que aún tienen duda sin embargo estas dudas van a ser aclaradas porque van a quedar en evidencia todos los corruptos y toda la mentira que estuvieron haciéndose anteriormente vamos a ver qué más nos quieren decir esto está muy muy impresionante para los hermanos ecuatorianos saben realmente veo que los cambios van a ser más rápido de lo que ustedes se imaginan porque él está trabajando incansablemente para conseguirlo hay que darle la oportunidad porque siento que hay personas como que no le tienen fe pero si no le dan la oportunidad de demostrar lo que él es capaz de hacer lo están juzgando antes de tiempo él tiene muchísimo trabajo no va a ser fácil desmantelar tantos años de pobreza de corrupción en el país pero lo va a lograr en alguna persona joven y perseverante que lo que se propone lo logra y además no está solo hay trabajo en equipo y apoyo ok veo que al final él va a poder derrotar a todas estas personas ok que se le están oponiendo a todos estos delincuentes narcotraficantes corruptos todas estas personas su destino final va a ser la derrota ok él va a poderlos vencer no solamente por sus propios medios veo que va a tener mucha colaboración para hacer lo posible y ahora recibí el nombre también de Nayib Bukele que va a estarle dando estrategias y consejos y todo lo que sea posible para ayudarlo así que es este trabajo en equipo que nos salió anteriormente va a ser necesario para el triunfo de el bien sobre el mar en el país de ecuador y sobre todo para que la justicia se haga presente que es lo que veo que va a estar sucediendo sus enemigos derrotados y avergonzados y muchos arrepentidos porque el cambio que él está trayendo es eminente no lo van a poder parar ni detener de ninguna manera vamos a ver qué más nos quieren decir esto es maravilloso me encanta cuando un presidente así como javier mile que está cambiando el país por completo vienen realmente con estas ganas de transformarlo y de luchar por el bien de su ciudadano que es lo que veo que va a estar sucediendo realización me dicen definitivamente muchos sueños se van a hacer realidad muchas oraciones respondidas me dicen también el ecuador recuperando la abundancia la prosperidad los logros se va a ver la recompensa de tantos esfuerzos y sacrificios él va a poder triunfar en su mandato y en su gobierno no va a ser un gobierno fallido todo lo contrario va a tener muchísimos logros me dicen que sean positivos que sean optimistas veo a los hermanos ecuatorianos recuperando la felicidad la esperanza y la alegría porque lo que él prometió que iba a hacerlo lo va a cumplir guau qué bellísimo mensaje no se apresuren me dicen que esperen que van a ver los resultados más pronto de lo que se imaginan vamos a ver veo que él va a poder alcanzar el balance a traer ese equilibrio necesario vienen nuevos comienzos también van a estar recibiendo buenas noticias ok de que se siento de que se le va a dar un golpe muy fuerte al narcotráfico y se van a estar dando noticias de que o sea aprisionó a alguien que de un alto cargo que tiene que ver con eso con el narcotráfico o con la delincuencia y también incluso no solamente la captura sino también la muerte de alguno de estos delincuentes así que vienen noticias muy pronto que se van a estar recibiendo a raíz del trabajo y el esfuerzo que se está haciendo para terminar con toda esta oscuridad y maldad en el país cambio de destino cambio de suerte lo cual me dice que lo que viene para ecuador es mucho mejor de lo que se ha experimentado anteriormente toda esta pobreza va a formar parte del pasado de un recuerdo porque lo que viene y lo que se va a traer una obviamente hace falta paciencia lo vuelven a repetir los seres de luz es el éxito ok y la transformación y la abundancia para los hermanos ecuatorianos hay que seguir adelante para poder ver estos resultados propuestas muchas propuestas miren cómo sale la carta del sol así que además veas todo esto que va a traer el presidente daniel realmente es positivo para los hermanos ecuatorianos no pierdan la esperanza no pierdan la fe dios está con ustedes está ahí para traer eso que es tanto se necesita esa libertad esa justicia y esa paz me están diciendo los seres de luz que por la que tanto se ha aclamado para que haya orden y respeto y balance nuevamente en el país de ecuador los enemigos y los delincuentes van a ser derrotados y la abundancia va a florecer para los hermanos ecuatorianos mucha luz muchas bendiciones te invito a suscribirte a darle un like a compartir estas buenas noticias con todas las personitas que están esperando este cambio tan anhelado miren esto wow lo vuelven a confirmar buenas noticias todo lo que llega es todo lo que se ha orado y todo lo que se ha esperado felicidad y bendiciones y me están diciendo justicia para todos esos políticos corruptos y para todos esos delincuentes que estuvieron haciendo tanto daño al país y a nuestros hermanos ecuatorianos así que recuerda que voy a estar aquí subiendo más predicciones para ustedes nos vemos en mi próximo vídeo que dios te bendiga infinitamente namaste